Sí, es muy interesante. De hecho, yo, claro, la investigación tomará meses después con documentos, análisis de todo lo que conseguí, pero a estas alturas lo que yo supongo un poco es que las personas que estaban acampadas allí frente a este almacén probablemente no eran holandeses, porque aquí en el siglo XVIII no había muchos holandeses, esto era parte del West Indies Company. Y los que estaban ahí acampados supongo que podían ser indígenas de Bonaire, porque en el siglo XVIII, XIX, hasta hoy en día todavía hay mucha gente que se identifica con los indígenas. O podían también ser quizás libertos, pero probablemente no eran holandeses, entonces eran gente local y cocinaban, por ejemplo, algo muy interesante que conseguí, conseguí fragmentos de budares, que son hechos de cerámica, en los cuales probablemente hacían arepa, que es algo que venía de Venezuela, que es, bueno, el pan indígena, el de hoy en día, que se come en toda Venezuela, también Colombia. Regresamos para Klein Bonner. ¿Qué va a suceder ahora con todo el resultado que conseguí hoy? Bueno, la idea ahorita, yo voy a analizar el material, yo lo fotografío, tomo mediciones, hago dibujos de las vasijas para reconstruirlas, y, bueno, poco a poco el análisis va ensamblando con los documentos, con otra evidencia. Yo, por ejemplo, voy ahorita para un mes a Curazao para excavar en la ruina de un land house que se llamaba Rafael, en Piscadera Bay, ahí con mis colegas de NAM, también arqueólogas, y, bueno, la idea es ir ensamblando mejor el panorama del comercio informal aquí entre las islas y el continente. Los objetos de Klein Bonner, todos se van a quedar en SCAL, bajo la curadoría. La idea es crear una exposición en SCAL, eventualmente en el Museo Bonneru, que tenga solamente el material de Klein Bonner, para que, bueno, las personas de Bonaire lo puedan ir a ver. Va a haber varias publicaciones científicas, pero también estoy pensando en publicaciones también locales, para que, bueno, cuando ya tenga mejor entendido lo que ocurría, se pueda difundir. Y porque creo que es fundamental esto para la historia de Bonaire. Bonaire se conoce muy poco del siglo XVIII, los historiadores conocen muy poco de esa época, y esto es un sitio muy rico en información de esa época.